El lanzamiento del programa Techo Propio en el Distrito de Santiago de Cáu tuvo buena aceptación de los moradores, quienes en gran número concurren a solicitar información para acceder a este beneficio del Ministerio de Vivienda, que fue publicado en el diario El Peruano el pasado 24 de julio. Desde que se hizo la conferencia de prensa, a la fecha hemos tenido una gran aceptación, una gran consulta por parte de los vecinos, no solamente de la localidad, en tanto de Santiago de Cabo, Cartabio, Chiquitoy, sino también por vecinos que han venido de otras localidades, de otros centros poblados, de otros distritos que han venido. Tendremos un promedio en consulta diaria de 50 personas, por lo menos a más. Como son consultas rápidas, no hemos podido anotarlo, pero no un promedio más de 50 personas diarias que se están absorbiendo algunas consultas, indicándoles algunos requisitos que deben traer para cumplir, y también personas que ya han venido con sus documentos que han sido evaluados y que ahora están anotándose ya en busca de su bono. Eso es lo que más ha estado viniendo. Hay gente que pensaba que era adquisición de vivienda nueva, y donde no tenían terreno y iban a adquirir. No, esta modalidad es única y exclusivamente para las personas que cuenten con una propiedad, ya sea un lote de baldío, un lote que esté inscrito a su nombre, o que tengan una vivienda de repente de adobe, salen evaluados, califican, el propietario demuele la edificación una vez que haya ganado, demuele la edificación, las constructoras vienen y le construyen la vivienda. Los 35 metros cuadrados quedan, y hay otra opción también que pueden optar de 40 metros cuadrados, con el mismo monto. El responsable de la unidad de ordenamiento y catastro reiteró los requisitos que los moradores deben pasar para acceder a este bono de 22 mil soles, que solo servirá para aquellos que tienen un terreno o propiedad en registros públicos. Nosotros somos como centro autorizado, y como centro autorizado solamente tenemos la capacidad para darle la admisibilidad. La admisibilidad es el primer paso, si la persona es un posible calificador para que puedan desembolsarle su bono. Entonces los requisitos son traer copia literal de dominio, traer su copia de NI del titular, copia de NI del cónyuge, o de la carga familiar que pueda tener hijos, nietos, abuelos, padres, personas de repente con discapacidad, y con ello, bien y lo evaluamos. También es un requisito indispensable que no supere su monto de sueldo de ingreso de 2.658, que no sea mayor, que puede estar fluctuando hacia abajo. El monto que también nos pide el Estado, como así, con un apoyo también a nuestro aporte a nosotros, es de 1.867 soles. Es el pago que se tendría que hacer una vez desembolsado el bono en Lima. Y el aporte por parte del Estado del bono familiar es de 22.617.50 nuevos soles, lo cual no es reembolsable, no se va a pagar, no hay que devolver. 10.000 bonos fueron destinados a nivel nacional. Santiago de Cao como distrito ya pasó el filtro de alrededor de 50 beneficiados en tan solo dos días. En su mayoría, familias pertenecientes a los asentamientos humanos. Una resolución ministerial, la 2.666 de 2018, en donde solamente aperturaban un concurso para 10.000 bonos a nivel nacional, lo cual no tiene fecha de término, porque apenas se cumplan los 10.000 bonos, se estarán concluyendo ya las inscripciones. No tenemos fecha de término. Así que la invitación estaría para que vengan a la verdad posible con su documento y si en todo caso vengan a consultar sobre los requisitos para que en el laxo de estos días puedan completar los requisitos y venir a la evaluación, a venir a ser evaluados. La área de detención donde se está prestando es acá en la Casa de la Cultura, primer nivel. Caso contrario, segundo nivel, en el área de urbanismo y catástrofe con mi persona. Estamos para brindar, absorber las dudas y absorber cualquier consulta que tenga.